Yo soy Diego Galvis, docente del Centro Educativo Municipal Santa Teresita del Encano, soy actual coordinador del proyecto Prae, Proyectos Ambientales Escolares. Nosotros en este año 2017 planteamos un plan a cuatro años, donde esperamos fomentar el ecoturismo en esta zona, ya que se ve la gran explotación del monte para la producción de madera, de carbón. También la laguna se ve saturada con la producción de trucha, pues que a largo plazo también afecta la calidad del agua de este lugar. La iniciativa surge de la comunidad, los padres de familia de nuestros estudiantes y la comunidad han proyectado en su idea de mejorar las fuentes de ingreso y propender por un concepto de desarrollo propio, donde rescaten los haberes ancestrales de este territorio, los indígenas quillacingas, y también que las normas ambientales también están afectando su tradicional forma de explotación del carbón. Entonces, teniendo en cuenta estas dificultades en obtener mejores formas de producir, hemos planteado la iniciativa de fomentar el ecoturismo como una iniciativa que económicamente sea favorable para esta comunidad y que sea ambientalmente sostenible. Las principales dificultades que hemos tenido es la promoción de estos sitios, que turistas lleguen acá, que sean conscientes y sean más sensibles con la deforestación que han sufrido estos bosques, que sin duda alguna son una fuente de agua, de agua potable para las comunidades cercanas y para los mismos habitantes de estos territorios. Entonces, los invitamos a que conozcan estos hermosos lugares del municipio de Paz y del corregimiento del Encano. Gracias.